Si estás buscando una panificadora que te facilite el trabajo, mira este vídeo porque la SD2511 de Panasonic cumple con todas las características de un modelo de gama profesional con el que hacer cualquier tipo de pan. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que han comprado este producto en el enlace que te dejo en la descripción. Además, si entras ahora al link que te dejo en la descripción, también podrás ver el precio de este producto en oferta. Lo más destacable de la SD2511 es que cuenta con 37 programas de especialización. Esta máquina incluye una amplia variedad de configuraciones y modos con los que puede hacer panes de todo tipo y con cualquier harina. Además de los panes básicos, el de pasas, integral, francés o de centeno, también puede hacer otro tipo más complejo. De masa madre, italiano, de sándwich y brioche son algunos de ellos. Incluso para probar con diferentes texturas y sabores con esta panificadora puedes hacer nuevos programas para pan rústico artesano, de masa fermentada y el pan de soda. Y si te apetece ser más creativo, tienes ajustes preestablecidos para hacer tu pepamasa de pasta, pasteles, pizzas, mermeladas y compotas. Si alguno es celíaco, en casa o llevas una dieta especial seguro que aprecias que tenga un modo para hacer panes 100% sin gluten. No solo porque te ahorrará tiempo teniendo que ir a panaderías que lo vendan, sino también mucho dinero a largo plazo. Los que ya compraron esta panificadora comentan que se consigue unos panes con buena cocción, una corteza dura, de acuerdo con el programa y un interior ligero y esponjoso. Además, también tienes la opción de elegir la textura y la intensidad del dorado de la corteza a tu gusto. El hecho de que te permita seleccionar entre tres opciones de tamaño XL, L y M para tu pan también pareció muy útil. No puedes hacer dos gasas a la vez, así que cuando quieras un pan familiar, elige el tamaño XL. Si por el contrario te apetece algo más pequeño para el desayuno, puedes optar por el tamaño M. Para que te haga una idea, el pan más grande de esta panificadora llega a pesar un poco más de 1,2 kilos. Eso sí, respeta la cantidad de que te indica el libro y traducciones para no sobrecargar la máquina. Algo positivo es su potencia de 550W, que a diferencia de otras panificadoras del mercado, sí que es un poco menor. Por otro lado, el diseño y la estética general de la SD2511 fue algo que también ha tenido en cuenta en esta reseña. A simple vista, la panificadora SD2511 es atractiva y elegante. Con un cuerpo de acero inusible en color blanco, su diseño se adapta bien a la decoración de casi cualquier cocina. Es cierto que los 37 programas de horneado es lo que convierte a la panificadora SD en el modelo más versátil de la marca Panasonic y, por supuesto, en su mejor atractivo. Si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que la hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar e informarte antes de comprarla. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte la próxima fuerte que vayamos siguiendo.